Para la Cámara Nacional de la Industria en la Transformación de EKGM, el que se haya logrado la firma del convenio con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para la rehabilitación del Boulevard Las Torres en una primera etapa, es un primer paso que se da para que el parque industrial sea más atractivo para los inversionistas foráneos. Javier Aguiar Meneses añadió que ahora hay que esperar la convocatoria para la licitación correspondiente e inicio de los trabajos, los cuales pudieran arrancar en un mes más con una inversión de 92 millones de pesos. Pues creemos que esto viene a mejorar las condiciones del parque, viene a mejorar las condiciones de inversión aquí en el parque, que poco a poco las cosas se empiezan a embonar, que se empiecen a juntar el mejoramiento del parque con la llegada del gas natural, que eso va a ser energía a muy buen precio, que también detonará posibles inversiones. Indicó que al finalizar los trabajos en esa arteria vial, se continuará con las etapas que siguen tanto en el Boulevard Circunvalación, así como en el resto de las calles que en estos momentos muestran un serio deterioro. También dio a conocer que sostuvieron una reunión con los titulares de Imagen Urbana, Marcelo Calderoni, así como con Antonio Gutiérrez Lugo, secretario de Seguridad Pública para definir estrategias de trabajo en ese espacio. El compromiso fue hacer un plan de trabajo donde se reactivaran ciertos mantenimientos en el parque y, como bien dicen, dotar de más unidades para la vigilancia aquí en el parque. Finalmente aseguró que esa infraestructura todavía cuenta con espacio para recibir inversiones que vengan a generar los empleos que tanto se requieren en el municipio de Cajeme. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.